Gracias, licenciada Jackie Redondo, televidente de Noticieros hoy mismo. Así como usted lo ha manifestado, Víctor Cuba se nos acompaña, dirigente de la vieja guardia del Partido Liberal. Hoy están convocados las máximas autoridades, los 17 miembros, para darle de una vez por todas la finalidad, si es inscrito o no, el ingeniero Salvador Narrala y el abogado Jorge Calimón Díaz. Sí, hoy se reúnen los 17 miembros del Consejo Central Ejecutivo y tenemos entendido que es para someter a votación el ingreso ya oficialmente de Salvador Narrala y de Jorge Calimón, al cual nosotros estamos en un 100% de acuerdo. Y aquellos de esos 17 miembros, aquel que vote en contra hoy de esa resolución, lo vamos a acusar entonces de estar a favor del gobierno, de estar a favor de Xiomara y de Mel, y de estar a favor de los mismos cachurecos que tienen un partido fuerte y organizado. Y entonces estarían votando a favor de ellos para que ellos uno o se quede uno en el poder o vuelve el otro. Y con estas dos figuras y con esa figura emblemática de Maribel Espinosa, con esas tres figuras, el Partido Liberal estaría después de las internas encabezando una coalición electoral en el país invencible. Así es que le pedimos hoy con todo el respeto y aprecio que le tenemos a los miembros del Consejo Central Ejecutivo que no se vayan a poner los moños, como dice nuestro presidente Gianni Rosenthal, que voten los 17 a favor de su incorporación. Y lo único que tienen que pedirle es lealtad al gran Partido Liberal, porque ser leal en este momento al Partido Liberal de Honduras es ser leal a la patria. Don Víctor, ¿qué dice la vieja guardia del Partido Liberal? ¿Están de acuerdo? Hay alegría en un 99% de liberalismo en todo el país. Hay alegría con esta incorporación, aquel pesimismo que había en muchos liberales, hoy están dejándolo a un lado y están dando un paso al frente. Y hoy más que nunca los liberales saben que después de 20 años que va a tener el Partido Liberal de no ganar una elección, esta es la gran oportunidad que tiene el Partido Liberal, de derrotar a los corantimos en el país. Perfecto, muy amable. Don Víctor Cuba, dirigente del Partido Liberal, licenciada Jackie, 11 de la mañana, 10.30, está programada para esta reunión y nosotros aquí vamos a estar pendientes. Las imágenes son de mi compañero Jorge Barahona con ustedes, Estudios Principales.